Chica, pues vamos a ir a desayunar con un novio que está aquí Y vamos a ir a desayunar, pues vamos, comer con un videotito con jamón Y vamos a ver, gente Chica, como siempre me preguntan en los comentarios, me decían en los comentarios que El labial que estoy utilizando es este, que es de Milani Y es el número 2, se llama Material X Y... Ya me he encontrado aparcamiento Bien, este es el camarero, ¿no? ¿Eh? Este es el camarero Entonces no nos va a poner papas, ¿no? Sí, no nos va a poner papas, porque hay otro camarero Vamos a coger por el solecito, por favor Uy, que me cae Por aquí, pero yo no estoy en reina, ¿verdad? Sí Pero si tú no nos lo traes, yo somos malos Los pobres Pero tú eres el padre de la madre ¿Y tú eres su padre? Pero tú eres la que tiene el solecito Pero tú también eres su padre Tú también puedes traer todos los niños con las chumitas por aquí andas Los dos paseando, arzolecito Como el niño perro de este, ¿está contento de estar aquí? Sí Sí Porque va arzolecito No, porque estaría bueno Chornado en verdad, ¿eh? Los... los... las chumas por eso Pues sí No fue el parque ese, cuando yo era chica Lo podrías haber puesto como perro de estos, mire Cuando yo era chica había los parques más bonitos con toboganes, las de Pazugui, ahí nina ¿Por qué no ponen esas estolesitas? ¿Qué? Merienda. ¿Qué? Desayunan a merienda. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.